No te vayas, no te vayas Si solo somos tu y yo Si se te gusta la piel Cometramos el calor Si te vayas, no Si solo somos tu y yo Si se te gusta la piel Cometramos el calor ¡Hey! 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 Si solo eres mal. Porca que rata Konata Veniana Venezuela No puedoA Estas llamanes Butch of course Si yo según tu y yo No te vayas, no te vayas Si te gustan, se besare No te vayas, no te vayas Hacen No te vayas, no te vayas Me desvelé, me pasa la vida a las ajenas Y promete, con dos cantores y la botella Hoy me recordando, es así que estuvo buena Y me encontré Mi dolor es el cabezón, no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho Y no me lo he hecho, no me lo he hecho ¡Suscríbete!